¿Cómo está? Bienvenido a Pachamama Deportes. Buenas tardes, un saludo a Pachamama y también a toda la provincia de Puno. Bueno, después de una larga competencia que se ha tenido en la etapa provincial, al final de hoy ya hemos visto la presidencia de los dos equipos que van a participar en la etapa departamental. Sí, ya tenemos los dos representantes y bueno, como usted dijo, es un largo campeonato, ¿no? Entonces hemos visto que este distrito tiene dos representantes muy buenos y lo pienso que van a continuar en la segunda etapa. Claro, y sorprendió a más de uno porque se lo terminaron eliminando a equipos que de repente venían como favoritos, ¿no? Sí, para que veamos también todos, es el fútbol, no tenemos alguien ya con derecho. Viene un equipo y te gana y te elimina. Es lo que ha pasado en la provincia de Puno y también para el Marisales, ¿no? Este campeonato totalmente transparente, a lo que ya se especulaba algunas cosas, no, jamás. Entonces se ha visto, esto es nuestro botón que se ha manejado totalmente transparente. Ahora, esperar que estos equipos representen con todo, bueno, en la mejor manera a la provincia de Puno, ¿no? Sí, ya están en los refuerzos y también estamos nosotros orientándolos a nuestros dos representantes de la provincia para que puedan participar y hacer una buena campaña en la etapa departamental. Bueno, el día de hoy, bueno, hemos apreciado y también había malestar la gente, ¿no? Sobre este escenario, bueno, no se cuenta con las tribunas y es una pena, ¿no? Sí, la misma población está en desacuerdo con su escenario y no tiene tribunas, no tiene camerinos, no tiene una serie de cosas. Entonces ya se le ha hecho el hincapié también a su alcalde, tiene autoridad, tiene un alcalde digital a que pueda tomar las cartas en el asunto. Ya han tomado muchos distritos, por ejemplo, en Caso de Mañazo tiene buen escenario deportivo, al menos tiene una tribuna. En Virque se está construyendo el estadio, en Tiquillaca se está construyendo el estadio y también ojalá este año se construya acá el graderío, porque acá en Coata hay muchos deportistas. Claro, y se ha visto al día y reflejaba en la cancha que hay muy buenos jugadores, mucho talento, y esperemos que las autoridades también puedan trabajar en esto, ¿no? Sí, eso estamos esperando también, la autoridad, el alcalde tiene que poner ya de su granito. Bueno, señor Willen, ¿qué nos puede decir ya en la recta final? No, más bien agradecerles a ustedes, a Pachamama, a mi amigo Jesús Loza, ¿no? Que siempre nos ha apoyado en esta jornada. ¿Qué más decirles? Agradecer a la afición, agradecer también a su propia hinchada que lo ha acompañado hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Willen, muchas gracias por la entrevista. Gracias. ¡Vamos, carajo, vamos, carajo! ¡Por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, por sacarnos la mierda, partido, partido! ¡Nos lo merecemos, mierda! ¡Tres, un rojo, carajo! ¡Nos lo merecemos! ¡Gracias! ¡Gracias!